hola qué tal bienvenido a mi canal yo soy anita hoy iniciamos una nueva serie en este canal trabajaremos con la técnica del macramé en este vídeo te enseño a hacer paso a paso seis nudos básicos y los practicamos tejiendo estas tres hermosas pulseras así que te invito pasemos a la mesa vamos a crear bienvenido a la mesa de trabajo vamos a crear vamos a trabajar con la técnica del macramé el macramé es el arte de hacer nudos con las manos pero lo vamos a desarrollar en la versión de pulseras pero lo que quiero ir haciendo es ir enseñándote los nudos vamos a iniciar con nudos básicos y vamos a ir aplicando los en pulseras específicas que vamos a ir tejiendo listo entonces hoy vamos a aprender a hacer cuatro nudos que es el mismo nudo simplemente con sus variaciones vamos a hacer un nudo corredizo y vamos a hacer un nudo terminal entonces primero te quiero hablar del material o sea con el macramé puedes realizar muchísimas cosas tanto desde la línea vestimenta a la línea de accesorios a la línea de complementos a la línea de hogar nosotros vamos a ir por la línea de pulseras porque me parece que es una idea genial que puedes crear tus pulseras para ti para tu familia para regalar para emprender puedes empezar un negocio solo saben hacer esas pulseras y son fáciles de hacer puedes compartirla con los niños pueden crear unas tardes en familia tejiendo estas pulseras entonces hay varios tipos de hilos con los que se puede tejer cierto yo voy a trabajar te voy a mostrar cómo se hace el nudo con un cordón con estos cordones de que le colocan a la ropa o los cordones de los zapatos cierto esto es un cordón que venden por metros las pulseras te las voy a tejer con este hilo que se llama hilo cola de ratón que es como seducito brillo simple míralo porque quiero que no sea tan pequeño este tiene dos milímetros de grosor para que las alcances como apreciar pero tú lo puedes hacer en el hilo que tengas hay mucha variedad de hilo hay este que es súper pequeño que es hilo celular hay hilo cordón de seda hay hilo encerado hay hilo terlenca o sea hay mucha variedad de hilo con la que puedes tejer entonces herramientas que necesitamos hoy vamos a necesitar una tabla si no la tienes puede ser una pinza y si no puede ser cinta de enmascarar para apoyar para pegar en la mesita no te vas a hablar por eso necesitamos una cinta métrica o una regla un encendedor y una tijera entonces iniciemos el primer nudo que vamos a desarrollar se llama nudo a bueno en el macramé hay dos términos que vamos a manejar muchísimo sobre todo en este curso uno se llama hilo anudador y otro se llama hilo guía el hilo guía como su nombre lo dice es la base donde vamos a tejer y él es el que va a marcar las direcciones donde la dirección con la que quiero que quede el nudo final cierto y el hilo anudador como su nombre también lo dice es el hilo con el que hacemos los movimientos entonces nudo número uno vamos a empezar primer nudo se llama nudo hacia adelante y lo vas a encontrar representado estos cuatro nudos que vamos a encontrar hoy hacen parte entonces como tenía diciendo hacen parte de patrones o sea lo vas a encontrar también patrones entonces él este nudo hacia adelante va a estar representado por una flecha hacia tu derecha esa es la representación de ese nudo hacia adelante una flecha hacia la derecha ahora súper importante cuando vamos a tejer la ubicación de los hilos entonces para hacer el nudo hacia adelante dice que el primer hilo va a ser el hilo anudador o sea el hilo con el que vamos a hacer el movimiento cierto y el segundo hilo va a ser el hilo guía entonces el nudo hacia adelante me dice que con el hilo anudador que es este el hilo que recuerda que va a estar aquí tensionado fijo hacia abajo en este caso estamos trabajando de forma vertical con el hilo anudador voy a hacer como una especie de una Q sobre ese hilo guía y la colita de mi hilo anudador la voy a meter por debajo mira la mente es aquí abajo y la vas a jalar y voy a ajustar hacia mi derecha esa sería la primera parte para completar un nudo se hacen dos movimientos iguales entonces haríamos otra vez los cinco lo mismo perdón armamos una Q levanto y meto por el orificio por este orificio que es aquí voy a sacar la colita de mi hilo y aprieto hacia la derecha ese sería el nudo hacia adelante nudo hacia adelante así se va a ver por la parte de adelante y así se va a ver por la parte de atrás listo entonces mira que es muy fácil nudo hacia adelante segundo nudo que vamos a aprender hoy se llama nudo hacia atrás y lo vas a encontrar representado en un patrón por una flecha que está de forma diagonal hacia la izquierda listo cómo van los hilos organizados el primer hilo va a ser el hilo guía y el segundo va a ser el hilo anudador listo el que está siempre a la izquierda va a ser el guía el que está a la derecha va a ser el anudador que hacemos aquí con el hilo anudador que es este que tenemos a la derecha vamos a armar una P sobre el hilo guía y vamos a coger esta colita y la vamos a ingresar por este orificio de la P o sea es el mismo nudo que hicimos anterior solamente que en este caso es una P y cuando lo jalemos lo que vamos a hacer es apretar hacia la izquierda así como la flecha nos indica hacia la izquierda ahí iría el primer movimiento recuerda que cada nudo tiene dos movimientos haríamos la P metemos la colita por debajo y apretamos hacia la izquierda este sería entonces el nudo hacia atrás es muy parecido cierto simplemente son las direcciones ahora el tercer y cuarto nudo en la combinación de estos dos anteriores entonces nuestro tercer nudo de hoy sería nudo hacia adelante hacia atrás y lo vas a encontrar representado en un patrón con una flecha que inicia primero hacia la izquierda y primero hacia la derecha perdón y después a la izquierda esta primero la flecha va hacia la derecha y después a la izquierda entonces que hacemos el primer hilo va a ser el guía perdón el primero va a ser el anudador así como en el en el nudo hacia adelante primero va a ser el anudador y el segundo va a ser el guía primero vamos a hacer que vamos a hacer medio movimiento de cada uno recuerda que es hacia adelante hacia atrás entonces hacemos medio nudo hacia adelante que sería hacer una Q cierto pasar por debajo y en este caso vamos a apretar hacia la izquierda ahora hicimos medio movimiento de hacia adelante ahora hacemos medio movimiento hacia atrás que sería hacer una P pasarla por debajo y apretamos hacia la izquierda este sería entonces el nudo hacia adelante hacia atrás míralo como quedaría listo así por delante y así por detrás vamos a hacer ahora nuestro cuarto nudo el cuarto es nudo hacia atrás hacia adelante todo lo contrario anterior y lo vamos a encontrar representado por una flecha que va primero hacia la izquierda y después hacia la derecha el primer hilo que ubiquemos va a ser el guía y el segundo va a ser el anudador que hacemos cuál es el primer movimiento hacemos medio movimiento hacia atrás que sería hacer recuerda siempre que hacia atrás es hacer la P hacemos la P ingresamos la colita por el orificio de la P y vamos a apretar hacia la derecha y ahora medio movimiento de medio nudo hacia adelante que sería hacer nuestra Q lo mismo y apretamos hacia la derecha listo entonces aquí estaría nuestro cuarto nudo así quedaría por delante y así quedaría por detrás ahora vamos a hacer un nudo corredizo el más sencillo el más simple que existe listo entonces el quinto nudo que vamos a aprender hoy se llama el primer y es nuestro primer nudo corredizo se llama nudo simple de un hilo es el más sencillo que vas a encontrar el nudo corredizo es con el que vamos a unir siempre las pulseras para que ellas tengan esa elongación y puedan ingresar en la mano cierto entonces este es muy sencillo mira cogemos tienes vamos a poner que ésta sea la pulsera cierto o sea tienes un cordón giramos giramos así va a estar la pulsera con este como el va a quedar en un solo hilo en una parte va a quedar rígido en otro va a ser el que va a permitir el movimiento entonces con el que va a quedar rígido vas a empezar a crear vas a hacer dos vueltas vas a girar mira una vamos otra vez a empezar este va a ser el hilo que va a a moverse se va a poder correr y este que estoy colocando acá aquí en de lo cruzo este con el que hago el nudo es el que va a quedar rígido entonces con éste voy a empezar a girar yo lo que hago es aprovechar que tengo aquí el dedo y empiezo a girar sobre mi dedo doy una vuelta y hacia la parte interna doy dos vueltas cierto aquí en esta vuelta la segunda voy a ingresar mi cordón por aquí listo aquí puedo jalar así quedaría y vamos a jalar vamos a ir ajustando con el que yo venía trabajando para que apriete este era el hilo con el que yo venía trabajando yo lo aprieto y mira lo que te dije él puede ajustar ampliar o reducir pero este no porque queda fijo ahí por eso se llama nudo simple de un hilo ahora vamos a hacer el sexto nudo que vamos a aprender hoy todos son sido muy fácil esto simplemente cuestión de que lo practiques y pero va a ser el sexto nudo pero va a ser nuestro primer nudo terminal los nudos terminales son los que vamos a hacer al final de las colitas de las pulseras listo entonces este primero se llama nudo quiero que el nudo quede aquí en el final hago un giro hacia mi izquierda mira que iré hacia la izquierda y cruce ahora voy a ingresar tres veces girando una dos y tres cuando tenga esas tres veces voy a jalar el hilo con el que estaba trabajando en los dos lados jalamos simplemente jalo y me quedaría armado este nudito y lo que hago es cortar aquí y quemar ya ahorita que estamos haciendo la pulsera te vas a te vas a dar cuenta cómo queda de bonito listo entonces estaría nuestros seis nudos ahora pasemos a la elaboración de tres pulseras fáciles entonces vamos a aplicar los nudos aprendidos en las pulseras vamos a hacer la primera tres pulseras la primera se llama pulsera espiral entonces para esa pulsera vamos a necesitar un hilo el hilo guía va a medir 50 centímetros y vamos a utilizar un hilo el hilo anudador va a ser de 160 centímetros listo la forma en que lo vamos a ubicar primero va a quedar de primero el hilo anudador y de segundo el hilo guía a los dos les vamos a dejar antes de empezar a tejer vas a marcarles 15 centímetros que es lo que vamos a dejar para después con ellos con este estas colitas hacer las terminaciones finales el nudo el nudo corredizo y las terminaciones de las puntas cierto que mira quedó el hilo largo de primero y el guía de segundo el guía va a estar fijo entonces yo lo que hago es pegarlo acá abajo o sea yo el guía no lo voy a mover te voy a aprovechar lo voy a poner aquí sostenido listo con una cintica y esta es súper fácil yo creo que esta es la pulsera mucho más la más fácil que existe qué vamos a hacer con el hilo vamos a hacer solamente nudos hacia adelante te recuerdo el nudo hacia adelante es hacer una q cierto hacer una q y apretar hacia la derecha entonces al nudos hacia adelante nudos hacia adelante lo único que hacemos es hacer un nudo hacia adelante nudo hacia adelante no hacen nada pero en este caso ella va a empezar te voy a ir mostrando va a empezar a girar y a medida que gire pues vamos a ir moviendo el hilo aquí irían tres movimientos cuatro movimientos cinco movimientos cinco movimientos recuerda que estoy tejiendo con hilo con la de rata así mira que él se está girando hacia acá así se gire tú no toques el tejido simplemente siga haciendo tus nudos hacia adelante llevamos cuatro cinco y seis que hago yo cada seis cada seis movimientos lo que hago es pasar por debajo el hilo anudador y volver a empezar listo sigo con mis apretando y voy a tejer el largo que yo desee simplemente haciendo nudo nudo hacia adelante listo ya nos va a ir formando una especie de una espiral entonces hay una tabla de medidas que existe para las pulseras te la voy a dejar en la cajita de la descripción ahí la vas a encontrar en mi caso mi muñeca mide 13 pero yo voy a tejer solamente hasta 12 porque voy a dejar un centímetro para hacer el nudo corredizo entonces aquí marco donde voy a tejer hasta aquí voy a tejer y es simplemente seguir haciendo eso y siempre voy contando aquí iría en un movimiento número cinco y aquí estaría el seis cada vez que haga seis lo que hago mira que ahí se va formando un espiral cipro cierto lo que hago es pasar este el hilo anudador por debajo del guía colocarlo donde él iniciaba cierto que le iniciaba era acá a la izquierda y volver a empezar y hago seis otra vez y así hasta que llegue al largo deseado listo verificamos el largo en mi caso el largo va a ser de 12 centímetros hasta aquí retiro mi tejido de la tabla mira cómo queda espectacular y en este hilo porque este hilo es multicolor entonces es súper lindo ahora qué vamos a hacer vamos a ir a pulir entonces cuál vamos a quemar los hilos el hilo con el que venías tejiendo que en mi caso era este cortamos y quemamos con mucho cuidado cortas muy aquí al pegue y con tu encendedor vas a ir quemando y vas con el mismo encendedor vas uniéndolo ahí listo para que tenga una terminación bonita y lo mismo al otro lado el hilo anudador es el que vamos a cortar listo apretas bien ajustas cortas muy cerquita ahí y empiezas a a quemar y vas pegando con el mismo encendedor como para que se pierda ahí la unión de esos dos hilos listo la media que te di es una medida de hilo que te va a alcanzar para la para una talla más grande lo que pasa es que yo lo hice igual porque mi talla es bastante pequeña pero no importa ahora vamos a aplicar aquí lo que aprendimos recuerda también el nudo corredizo entonces cruzamos cierto traemos este que es con él lo voy a hacer con este que es como rosadito entonces mira lo giro por mi dedo mira uno dos y tres veces lo saco lo retiro y esta colita la voy a ingresar de abajo hacia arriba por este orificio que se crea listo y vamos a empezar a llevarlo en este caso yo quiero que me quede muy cerquita aquí al pegue al inicio sin dejar salir este y voy ajustando y aprieto con el que estoy haciendo el nudo corredizo recuerda que es rosadito aprieto aprieto y ya mira que me quedaría ajusta mira que corre listo ahora ya teniéndolo ahí hecho el nudo corredizo vamos a ir a hacer los nudos terminales mira que mi mano es bastante pequeña del nudo terminal recuerda que es el nudo barril el que practicamos hoy y el nudo barril es vamos a hacerlo yo digo que me de cara esta colita debe ser de unos 4 a 5 centímetros es normal como el largo normal que uno lo hace o sea que mi nudo barril debe quedar como por aquí entonces giro tengo el hilo así voy a girar hacia hacia la izquierda y voy a hacer sobre ese círculo que cree voy a hacer tres ingresadas una dos y tres y cojo el hilo con el que estaba trabajando y empiezo a jalarlo y aprieto entonces mira como quedaría este es el nudito barril mira que es un nudo bonito fácil para las terminaciones y vamos a hacer el otro al otro lado lo mismo hago mi giro hago el giro y sobre este voy a ingresar tres veces una dos y tres y ahora vas a apretar y lo vas a acomodar al largo que tú quieres que te quede mira que quedó y lo el final es aprieta muy bien ese nudo que quede bien bonito el final es cortar en ambos y quemar cortas y quemas cortas y quemas listo mira cómo quedaría hermosa la primer pulsera nuestra pulsera espiral me ingresaría me la coloco y giro mira cómo queda hermosa listo vamos a hacer la segunda para esta segunda pulsera vamos a utilizar dos hilos de 90 centímetros cada uno listo a los dos les vamos a dejar los 15 centímetros para el nudo corredizo y para el nudo terminal listo marcas ahí donde son los 15 lo colocas en la tabla si no tienes tabla recuerda que puedes colocarlo pegarlo en la mesa con cinta yo aquí ya tengo marcado mi medida de mi muñeca y este es súper sencillo también súper fácil entonces primer movimiento y aquí la guía se va intercalando y lo anudador se va intercalando en el primer movimiento vamos a hacer un nudo medio nudo hacia adelante entonces el que está a la derecha es la guía y el que está a la izquierda es el anudador entonces hacemos una hacemos la q cierto an más tu q la pasas por el orificio y vamos a apretar hacia la izquierda ahora este va a bajar y se va a convertir ahora en guía y con este vamos a hacer un medio nudo hacia atrás o sea hacemos una p ingresamos por el orificio y apretamos hacia la derecha listo ahora abajo este pasaría ahora hacer el guía mira que es un juego con las manos este pasaría ahora hacer el guía y este es el anudador entonces hago una q y aprieto hacia la derecha ahora bajo este y haría aquí la p y aprieto hacia la derecha y así voy a hacer sucesivamente ahora pasaría este a hacer el guía mira que es bastante fácil quiero que veas un poquito más bueno ahí mira tengo este de guía armo la q y aprieto hacia la izquierda ahora lo bajo quedaría de guía y armo con este la p y apretaría hacia la derecha y así va a ser así vamos a tejer hasta que tengamos el largo deseado bajo este de guía hago mi q aprieto hacia la izquierda bajo este de guía hago mi p y aprieto hacia la derecha listo y vamos a tejer hasta el largo deseado mira como va a ir quedando listo hasta ahí está mi largo deseado mira como queda de súper bonita mira que linda y ahora vamos a ir a hacer entonces las terminaciones cierto a mí me queda bastante larguito de hilo de un lado porque recuerda que mi muñeca es bastante delgada entonces vamos a ir a hacer el nuevo corredizo lo voy a ir a hacer con las dos hilos a la vez entonces cruzo lo voy a empezar a armar entonces aquí muy cerca para que no me toque después ajustarlo mucho este del otro lado si lo puedo mover porque ese va a ser el que el que tiene el movimiento este si quiero que me quede muy cerquita entonces una vuelta mira que hay que coloque le doy vueltas sobre mi dedo y dos vueltas listo dos vueltas retiro retiro el dedo con mucho cuidado y aquí en este orificio que se me formó es que voy a ingresar las colitas listo y ahora si empiezo a ajustar hacia ese lado lo voy ajustando porque yo realmente quiero que me quede aquí muy cerquita del inicio entonces jalo los hilos con los que venía trabajando que era este cierto aprieto muy bien mira que el que queda ahí fijo y el que se mueve realmente va a ser el otro lado listo entonces ya aquí lo que voy a ir a hacer es hacer los nuditos terminales recuerda que estamos haciendo el nudo barril que es muy sencillo giras hacia la izquierda y le haces sobre el mismo vamos a hacer tres veces ingresamos aquí dos y tres cojo esta colita y la otra y jalo para que se me forme mi nudito barril y eso lo hago en cada una de las punticas y pulo listo le pulí las colitas y mira como quedaría nuestra segunda pulsera mira que también es muy fácil de hacer vamos a la tercera nuestra tercera pulsera la vamos a llamar intercalado doble va a ser la misma muy parecida a la anterior simplemente que aquí si vamos a tener un hilo guía que va a ser fijo ese hilo guía va a medir 50 centímetros listo y vamos a tener dos hilos anudadores que miden 140 centímetros cada uno a estos dos en estos dos anudadores es que vamos a dejar los 15 centímetros para los remates finales y aquí en la mitad entonces que vas a colocar el guía al guía solamente le dejas le dejas perdón un centímetro dos centímetros y lo ubicas listo así en la tabla recuerda que el guía va a estar en la mitad tu hilo guía en la mitad yo en mi caso lo que hago es el guía colocarlo fijo para que no se me esté moviendo lo coloco lo pego aquí abajo con un pedacito de cinta y ya cuáles son los movimientos que vamos a hacer entonces entonces con el hilo que está a la izquierda el anudador que está a la izquierda hacemos una Q dejas esta acá a un lado y vas a apretar hacia la izquierda listo o sea la llevas la llevas sostienes aquí el guía y ajustas hacia la izquierda ahora coges el hilo de la derecha y haces una P y aprietas hacia la derecha y ese va a ser todo el movimiento y tejes hasta el largo que tú quieras tu pulsera listo entonces ahora otra vez volvemos con el otro un movimiento con un hilo uno con el otro y así sucesivamente entonces con el de la izquierda hago mi Q sosteniendo aquí mi guía y aprieto hacia la izquierda y con mi de la derecha hago mi P y voy a apretar hacia la derecha sosteniendo siempre el guía listo y así sucesivamente hasta tener el largo deseado una Q mira que es súper fácil y los resultados son súper lindos y depende de los colores de los hilos o sea puedes crear una variedad gigante de pulseras puedes enseñar a los niños para que tejan para que ellos también aprendan a emprender pueden ser recordatorios para una fiesta para un souvenir en una empresa o sea muchas cosas de verdad pueden crearse a partir de estas pulseras a mí me encanta tejerlas en este hilo me parecen súper lindas si las hacen en hilo cordón celular que es mucho más pequeño más pulido es hermoso y después después cuando tenga más agilidad le agregas piedritas dijecitos mira cómo queda de lindo este listo entonces lo voy a tejer hasta mi largo listo ahí está mi largo deseado retiro de la tabla en este caso vamos a cortar el hilo que teníamos en la mitad y vamos a dejar los otros dos mira cómo queda hermosa así se ve por delante y así se ve por detrás entonces vamos a cortar este que era el del centro y cortamos y pegamos y quemamos así como hemos hecho con todas voy quemando y lo voy pegando con el que él tiene ahí para que no se me mueva listo y apretamos muy bien estos dos y así hago con este aquí aprieto muy bien este final aprieto este que fue el último movimiento para poder cortar te corto aquí este que irá al central bueno con este central podemos yo te he dicho inicialmente que lo corté de 50 puedes cortarlo de 30 listo así estaría nuestra pulsera vamos a ir a hacer entonces el nudo con estas tiras vamos a hacer el nudo corredizo recuerda que estamos haciendo el corredizo simple cruzamos yo quiero que me quede aquí como lo voy a hacer con esta larga que me quede aquí bien pegadito entonces esta vez lo voy a hacer muy juntico aquí para que no me dé tanta dificultad listo una vuelta dos vueltas hacemos dos vueltas y ahí si retiro de mi dedo con cuidado y aquí en este que se me arma es que voy a ingresar estas colitas ingreso las colas y empiezo a girar para que se me siga manteniendo se me vaya moviendo hacia donde yo quiero que quede es que yo quiero que quede muy allá en el borde muy cerquita al inicio porque recuerda que este nudo no se mueve de ahí ¿cierto? solamente va a permitir que gire este otro hilo listo cuando lo tengo ahí muy cerquita ahí si cojo el hilo con el que lo estoy trabajando que es este y es este y ahí se aprieto mira que ahí si me deja mover este otro listo y ya teniéndolo ahí voy a ir a hacer las terminales que recuerda que en la terminal estamos trabajando el nudo barril que es cojo mi hilo con el que lo estoy haciendo le hago un giro hacia la izquierda y voy a hacer tres tres lazaditas a ese círculo dos y tres y con esas tres lazadas jalo el hilo y lo voy ajustando al largo que yo quiero que me quede jala muy bien ajustas y ahí tendrás tu nudito barril cortas y quemas así voy a pulir cada una de esas tiras listo así quedaría nuestra tercer pulsera mira que son fáciles de hacer tarán aquí están las tres que hicimos mira que lindas tú las puedes hacer en los hilos que quieras en los colores que quieras puedes armar paqueticos dúos o sea una idea genial amo crear y amo mucho más poderlo compartir contigo amaré que me muestres las fotos de tus creaciones escríbeme tus dudas tus preguntas tus comentarios sabes que siempre estoy muy pendiente de ti estas pulseras me parecen una idea genial por si quieres emprender aquí te dejo un video donde te enseño a hacer los empaques recuerda mi intención es inspirarte es motivarte pero sobre todo es animarte a que desarrolles todo tu poder creador si este video te gustó dale un like compártelo con todos tus contactos y antes de irte quiero que vayas aquí abajo que des clic en el suscribir y en la campana que está al lado así vas a recibir un mensaje cada vez que subo un video y quiero invitarte a que me sigas en instagram y en facebook allá aparezco como arroba anita chopartesana y todos los días estoy compartiendo información de tu interés mil gracias por tu compañía por tu buena energía pero sobre todo por tu cariño hasta pronto un abrazo 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 un abrazo